¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues nada, a las 7 de la tarde se acaba la hora de ir a oficina y uno que hoy no tiene que hacer verdes extras y si las tengo que hacer ya las haré por la noche y aprovechando esto que todavía queda un poco de lucecita para grabar el vídeo del día Hoy he cambiado la ruta de entreno, estoy pasando por aquí por al lado del puente de Marina al lado de esta ciudad al norte, en Barcelona como siempre porque estoy yendo para Where is the limit, para la sede del club que resulta que tengo la Cannondale, la cabra, ahí aparcada y si no la recojo me van a cortar los cojones que lleva ya hay unos días Oye, tema, ¿por qué he dicho que he acabado de trabajar a estas horas? 12 horitas de trabajo, bastante curro desde las 7 de la mañana y digo esto porque en estos vídeos que hago diariamente de vez en cuando voy a intentar en cierto modo desactivar excusas que me ponéis en Twitter, en Facebook, en Youtube, en Instagram para no hacer o deporte o triatlón o cualquier cosa de estas o incluso retos que no tengan que ver con el deporte y que muchas veces decís, hostia, es que resulta que esto es muy caro ¿Cuál es la excusa? La excusa que me ponéis muchas veces, me decís, bueno claro, es que tú todo esto puedes hacerlo porque eres rico Perdón, perdona, queréis que os pase un extracto del banco Ya os digo yo, que subo a Twitter, bueno ya la subí, subo a Twitter una foto con los números en rojo y en negativo que hay en el banco ahora mismo y cae el sistema O sea, aparece la ballena de Twitter y se funde todo Hay que empezar internet de nuevo otra vez A ver, cuando tienes tantas ganas cuando tienes la necesidad cuando algo te arde y quieres, 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 quieres hacerlo yo creo que evidentemente el dinero es un problema pero hay soluciones desde atracar un banco cosa que no recomiendo hasta pedir el dinero a alguien hasta pedir en crédito hasta buscar y sé que es muy difícil encontrarlo pero horas extras de no sé qué, lo que sea o buscar la manera y os voy a contar más o menos cómo lo hice yo cuando hice el Ironman tuve la suerte gracias a Ticatats gracias a Vistelo Visto bueno, pues eso que el Club La Santa me facilitó la inscripción porque veían que en este caso tendrían pues eso un retorno que el vídeo lo vería gente en YouTube, tal y de momento el vídeo lleva más de 200.000 reproducciones muchos comentarios etcétera así que creo que de alguna manera su inversión que fue regalarme la inscripción les habrá dado resultados para Ultraman la cosa ya fue distinta porque claro en Lanzarote estaba el Club La Santa hablaban español en cierto modo podían entender los vídeos que yo hacía etcétera claro, cuando llegó el Ultraman les mandé un mail contando lo mismo que había contado en Lanzarote y me dijeron ah, muy bien tienes que pagar 1.200 cucas de inscripción en ese momento no tenía ese dinero ni tan siquiera ahorrado así que bueno esperé a cobrar a fin de mes reuní lo que tenía por ahí también le pedí 4 durillos a mi padre para que nos ayudara a Marsella y a mí con la furgoneta Borja también y para ahí que nos fuimos entonces es una putada es una putada porque los 4 duros que tenía y que te sirven pase un mes hay un imprevisto o te quieres comprar unas bambas o no sé qué ¡pumba! venga para la inscripción entonces dudé en algún momento de gastármelos en eso hombre a ver si os tengo que decir la verdad en el momento de poner a hacer transferencia me cagué en todas sus muelas pero mereció la pena es muy curioso porque el otro día Simon Smith el director de la carrera me mandó un mail diciendo el año pasado a estas fechas no se había apuntado nadie a estas alturas de este año para el de 2014 se han apuntado 15 personas de las cuales la mayoría son españolas y dos equipos de relevo también españoles con lo cual para bueno agradecerte el vídeo y los comentarios que joder entre los videoblogs más del vídeo final etc y ya vamos por más de 300 y pico mil reproducciones del vídeo de Ultraman dijo con lo cual para el próximo año te invitamos tuve a punto de decirle devuélveme mi dinero pecador show me the money como dicen en Jerry Maguire pero no entonces como lo hice yo para conseguir hacer estas cosas del trialón que es cierto joder es caro una bici es cara la ropa es cara las bambas son caras las calas son caras la nutrición es cara etc bueno pues he tenido la suerte de a través de lo que hago llegar a algunos acuerdos para que algunas marcas me faciliten este material o me lo saquen con descuento o me lo presten durante un tiempo para que yo lo enseñe de alguna forma y luego bueno y luego se lo devuelvas y la cosa ha ido bien también es cierto que hay partes de material que no hay tutía y que toca pagar y ya está todos tendréis esta facilidad no pero sí que es cierto que todos os podéis inventar alguna cosa inventar no quiero decir que sea falsa sino que de donde no lo hay lo haya pues desde intentar hacer un blog intentar hacer un videoblog eh buscar en que en que sois distintos y en que podríais eh pues yo que sé convencer al tío que tiene una tienda de deportes debajo de vuestra casa para decirle oye eh pero unas bambas y a cambio yo puedo hacer esto y esto y esto es lo que he hecho me ha funcionado bien y todos me diréis ah claro porque tú tenías un programa de tele a ver eh yo soy director y presentador de visto lo visto y etiquetado y es cierto que después de haber trabajado muchos años en Cataluña Radio no había trabajo no había programas de tele y no había sitio de donde te llamaran para decir mira aquí hay dinerito para venir a hacer esto y en ese momento más o menos como he hecho ahora con el tema del triatlón los Ironmans y todo eso pues dice algo parecido que fue decir pues si no hay sitios donde te vengan a ofrecer trabajo tendremos que inventarnos el trabajo en ese momento pedimos micros a quien los tenía pedimos cámaras a quien los tenía eh hablamos con amigos que pudieran venir a hacer el contenido nos fuimos primero al FAT después al Magda después al Alexandra y conseguimos que donde no había un programa a base de horas y horas de curro de creérnoslo y otra vez de invertir los 3 euros que teníamos ahí y mucho esfuerzo con Merced Yellow con Ana Yatser con Escolano con Elena Barea y con mucha otra gente consiguiéramos crear algo que hoy en día es un programa y que de ese programa ha salido otro programa para TV3 que es etiquetarse así que en resumen yo creo que el tema del dinero no es una excusa es un impedimento sí claro que lo es pero hay soluciones y no todas las soluciones pasan por el dinero ah si creéis que para mí esto ha sido fácil me gustaría deciros que no si queréis seguir creyendo si queréis seguir creyendo que sí allá vosotros y si algún día puedo ayudaros en algo en alguna cosa del deporte o de cualquier otro tema pero ya está eso sí no me pidáis dinero que soy más pobre que las ratas pero bueno si se pueden ayudar en algo hay que dar eso con lo cual la excusa del dinero para mí no vale no vale no vale Gracias.